¿Qué más tenemos por aquí? Noticias importantes. Dicen que juegue con la Skull Merchant un poquito más, ¿vale? Porque no ha sido suficiente lo que llevo ya jugando con este killer. No ha sido suficiente lo que llevamos estos días pegando con este asesino. Sino que ahora me meten una skin más. ¡Oh! Dame más, por favor. Qué agradecido que estoy de que mi main personaje sea Skull Merchant, ¿eh? De verdad. Y tú dirás, Dani, ¿qué cerdo eres con la Skull Merchant? Y yo te diré, pues sí, me gusta ser cerdo. ¿Qué pasa? ¿Estás envidioso? ¿Quieres un poco? Por otra parte, tenemos a Micaela con una máscara. Y luego tenemos a... Pensaba que era un turbante, pero no, es el pelo rojo, ¿no? Es el Vázquez, ¿no? Skull Merchant, Micaela y... ¡David King! Madre mía, tú. Pues si no se parece nada, ¿no? ¿David King con el pelo rojo? Hombre, la verdad que la chaqueta así... Se ve como larga, ¿no? Como un tres cuartos o algo así. Se ve guapa, ¿eh? La skin. Sobre todo en Micaela, la parte de la máscara me tiene intrigado. Skull Merchant no sé qué le pasa en la cara. Es como que lleva una máscara, pero luego lleva el pelo por delante de la cara, ¿no? Algo así. Es muy raro, tío. Y luego la parte del cuerpo es... No sé, es como una camisa con un chaleco, con una especie como de corbata cortada. No tengo ni puñetera idea de lo que es esto. Y luego abajo es una falda con lo que parece ser como una especie de protecciones en las rodillas, que me imagino que le llegarán hasta los zapatos, ¿no? Que serán como unas botas o algo así. No sé, no pinta mal, ¿eh? La mano de la Skull Merchant, tío, parece más de un monstruo que de un humano, ¿verdad? Se ven así como los dedos. Ah, bueno, claro, por las uñas esas que se pone ella, ¿no? Ya, claro. Y luego el arma parece ser otra vez... Parece ser, ¿no? Un serrucho. Si nos fijamos aquí parece como un aspa o algo así, pero no lo tengo yo muy claro, tío. No obstante, se ve bastante guapa, ¿eh? O sea, ya sabéis que la Skull Merchant tocará gastar dinero, es lo que hay. Bueno, nos han ofrecido lo que es lo siguiente que va a venir, la siguiente oleada de cositas de Dead by Daylight. Skin de sable y de la... De mi primo lo... Hostia, lo desconocido que va con un arma diferente. ¿Veis cómo tenía yo razón? De que lo único que salvaría a este killer es que cada skin suya tuviese un arma diferente. Que decía, no, el hacha tiene sentido, el hacha tiene sentido... La hostia que te voy a dar va a tener más sentido todavía, pedazo de caca. Y la skin de sable, me cago en la hostia, ya viene en plan kawaii, ¿eh? Porque viene con orejitas de neko, ¿no? ¿O qué es esto, tío? ¿Tiene orejas de gato? Qué bonita la cara, eh. O sea, qué bonita la cara se le ve aquí, tío. Qué bonita... Esta, no este, ¿eh? Bueno, la otra, la señora Pati, la mayor. Mira, y encima le faltan dientes, seguro que así te gusta más. Esto, bueno, la salida, el 12 de marzo, como bien decíamos. La semana que viene, el martes, tenemos ya mandanga de la buena. Vale, evento de sangre, evento de sangre, evento de drones. Vamos, yo el primero. Del 18 al 31 de marzo. Hostias, ¿eh? Tenemos martes salida de PTV, o sea, salida de chapter. Y 18 empieza evento, hasta el día 31. Dos semanitas. A pleno tutiplen, ¿eh? El evento, según he podido ver, dice Moon, Boon, o sea, Blood Moon. Me invento las cosas. Vamos a tener animación con darle sangre a los tótems, JBlueTotem, Loop. No sé si será que al principio tenga una animación de In. No sé, es como algo que repite, ¿no? Lo que es la animación. Me imagino que será, pues, la típica animación de que está haciendo algo con la mano y tal. Esta será la animación de Inicio, esta será la animación de Durante, y esta será la animación de Terminar, ¿no? La animación completada. En tres partes. Inicio, mantener y salir. Y luego tenemos Basement Sense In. Esto tendrá algo que ver seguramente con lo que viene siendo la salida, obviamente, de Sable, con sus tres perks que van en referencia al basement. Entonces, pues, algo habrá que hacer en el basement también por el evento. Así, de esa manera, matar dos pájaros de un tiro, ¿sabes? Porque metes un evento en donde tienes que hacer algo en el basement y de paso un personaje que tiene perks para hacer algo en el basement. Así la gente es como que no se siente tan estúpida bajando al basement sin tener ningún sentido, ¿no? Sino que directamente bajo al basement y mato dos pájaros de un tiro. Eso está bien. O sea, no está mal implementado, está bien. Pero tampoco sé si esto se implementará en el juego normal o será un modo de juego aparte. Esto ya habrá que verlo porque, de momento, parece que va a ser un juego... O sea, el modo de juego normal, ¿vale? En el nuestro. No va a ser uno aparte, pero bueno, ya lo veremos. Y luego tenemos 26 de marzo por Slipknot. ¡Ah! ¡Dios! ¡Ponme algo duro! Bueno, no es tan duro, pero me sirve. Tengo ganas, ¿eh? Tengo ganas de ver lo de Slipknot, tío. Si lo de Iron Maiden me ha gustado, lo de Slipknot... A ver, yo pienso que va a ser más flojo. Pienso que va a ser más flojo. ¿Por qué? Porque Slipknot al final son humanos y tenemos que tener en cuenta que los diseños que hemos tenido por parte de Iron Maiden son estilo Eddie. Y Eddie es editable todo lo que te salga de las pelotillas, ¿no? Al final han sido adaptaciones de portadas de álbum a lo que vienen siendo los personajes del juego. Creo que va a ser más fuerte el evento. Bueno, el evento. Lo que viene siendo pues el tema de las skins, ¿no? A nivel de cantidad, porque recordemos que creo que iban a ser como 7 o 9 killers los que iban a tener más cara, ¿vale? Y luego serán los urbis los que tengan la camiseta. Esto, pues ya sabéis. Estos son stonks por todas partes, porque imagínate. Entonces, no sé. No sé si realmente van a tener tantas skins con Slipknot y van a ser tan chulas y van a ser tan originales. Yo me imagino que obviamente Trampero, Gilbili, Legión, Payaso. Entonces, pues bueno, es de momento mi especulación y yo creo que es lo que seguramente sea al final, ¿vale? Vamos a analizar un poquito lo que ha sucedido. Ya sabíais que estaba esperando lo que era esta notificación por parte de Death by Daylight, ¿vale? Dicho esto, tenemos aquí la actualización, ¿vale? De lo desconocido. La duración de la debilidad ahora aumenta en 6 segundos cuando un superviviente es herido por el virus. O sea, cuando les impacta, que les ponen como Laura esa morada en la cara, ¿no? Aumento del efecto obstaculizado en golpes aéreos del 3% al 6%. Se aumentó la duración de la ceguera para el complemento de máscara casera a 60 segundos en lugar de 45. Bueno, sin más, ¿no? El efecto de debilidad era demasiado fácil de eliminar durante la PTB, lo que significaba que el asesino a menudo tenía que golpear a un superviviente sano con VX, el virus, cuatro veces para derribarlo. Claro, lo que yo os dije. O sea, le tenías que tirar el primero, el primero infectaba, el segundo golpeaba, y luego tenías que tirarle otra vez otro primero porque ya se le había ido el virus, y otro segundo. O sea, eran cuatro golpes para tirarle, una puta mierda. Al aumentar la duración de la debilidad, que son seis segundos más, me imagino que ahora en vez de cuatro golpes son tres, por lógica. Si los das bien, claro. Los asesinos precisos necesitarán un disparo menos para derribar al superviviente. En vez de cuatro golpes, o sea, en vez de cuatro bolazos, tienes que darle tres. Acuérdate, que como falles, te la juegas. La cerda. Revertido. Vamos, que el cambio que habían hecho, pues lo han quitado. Se redujo el tiempo de base de las trampas para osos inversas a 150 segundos en lugar de 180. Vale. Le han dejado lo que es la mejora de agacharse y de salir, ¿no? Hacer el dash este, pero las trampas siguen siendo lo mismo de antes. ¿Cómo lo veo esto? Sinceramente, para mí lo veo mal. O sea, por lo menos para mí, porque ya sabéis que a mí la cerda esta de que te pone una trampa y te persigue hasta la muerte no me llama nada la atención, la verdad. Ese gameplay me parece el más aburrido de todos. Entiendo, entiendo, entiendo que obviamente si no es un jugador tal, pues tenga que pegar un tuneleo insano. Lo puedo comprender, claro. Y sé lo difícil que es con un killer de puro M1. El tener que cargarte a cuatro tíos cuando los motores vuelan a la velocidad de la luz. Y es lo que hay, ¿no? No sé, tío. Sinceramente, creo que hubiese quedado mejor la cerda si le hubiesen puesto menos tiempo todavía para agacharse y menos tiempo para salir disparada, ¿sabes? O sea, yo creo que eso era lo divertido de la cerda, ¿no? Que la convirtiesen en una especie de Chucky o de Wesker. Pero bueno, no sé. Huntress. Se redujo la velocidad de movimiento de la cazadora mientras sostiene un hacha a 3,08 metros por segundo en lugar de 3,45 durante la PTB. Le han revertido este cambio, pero le han dejado dos hachas más. O sea, que sí que puedes llevar 10 hachas con Huntress, tío. Payaso, cambio. El complemento Pinky Finger, o sea, el dedo violeta este, ahora limita la capacidad de carga de la botella de Clown a una. Anteriormente se reducía la capacidad en tres. Al añadir dos botellas, ellos han subido dos botellas, ¿vale? Pero ese código, ¿vale? El código que habían sumado, sumaba sobre la base de las botellas del payaso. Entonces, claro, al subirle dos botellas de base, en vez de tener una iridiscente, tenía tres. Entonces lo han arreglado. Por eso lo del cambio, ¿vale? Strange in Shadows. Se aumentó la velocidad de curación al 70 en lugar de 60. ¡Hostia, qué bueno, cabrón! Pues nada, pues nada. Pero si ya te curabas a toda hostia, tío. Si ya te curabas a toda hostia, cabrón. La de las escaleras, tío, le han subido la velocidad de curación, cabrón. ¿Sabéis lo complicado que va a ser ahora? Dice, esto le permite curarse en unos 23 segundos de forma predeterminada. 23 segundos de forma predeterminada. No estamos sumando conocimiento botánica, no estamos sumando medidas desesperadas, no estamos sumando habilidades que nos echan una mano para curarnos, ¿vale? Encima lo bueno es que no necesita Potikín. A mí esta me mola, la verdad. Esta me parece bastante fuerte. Wicked. Esta no me acuerdo muy bien qué hacía, pero no me gustó del todo, ¿eh? Recuerdo. Tus intentos de autodesenganche en el sótano siempre tienen éxito. Hostia, pues sí que la han cambiado, la han recorqueado, literalmente. Cuando estás desenganchado o te desenganchas, ves el aura del asesino durante 20 segundos. O sea, es una liberación nueva, pero en el sótano. Sería mejor que liberación, porque ni siquiera requiere cargas. O sea, solo por llevar esta habilidad, si te cuelgan en el gancho del sótano, te liberas tú. Y encima ves al asesino, claro, durante 20 segundos. Hostia, pedazo de perk, ¿no? Que les han metido aquí por la cara a los urbis. Sí, Wicked Antibuba, literalmente. ¿Tú te piensas que esto no está demasiado roto para unas premades? Porque encima no pone que sea fase 1 o fase 2. O sea, esto es muy raro, tío. O sea, la gente se va a tirar al basement para que los cuelgues ahí sí o sí. Y si no, se llevarán a rebato para que no los puedas llevar fuera. O sea, van a obligar al killer a que les cuelgue en el sótano. Y luego, claro, el killer podrá elegir si lo cuelga o no lo cuelga, ¿sabes? Es que, claro, esto ha sido un rework. Es que esto ni lo hemos probado. Esto lo vamos a probar en los servidores el martes. Por aquí tenemos una fase en donde vamos a hablar de ciertos temas de cheaters, ¿vale? Que últimamente están plagados. O sea, es una barbaridad la cantidad de cheaters que hay, tío. Y sobre todo, los camuflados que se han vuelto, ¿vale? Pues hay una nueva versión, parece, de un cheat que se ha empezado a expandir y a propagar. Y la gente está abusando de él. De hecho, mirad lo que es capaz de hacer este cheat. Con Blight, ¿vale? Atentos. Le va a hacer girar como si tuviese el de la PTB, ¿vale? El giro de la PTB. Esto es cheat. Es un cheat. Básicamente, lo que hace es que el personaje gire todo lo que le sale de los cojones, prácticamente, ¿vale? O sea, para que tú pienses luego... O sea, tú ves esto y si yo no te lo digo, tú piensas... Joder, qué bien juega este tío, ¿no? No. Es cheater. De hecho, por aquí te lo confirma Lilithomen. Es 100% cheater, ¿vale? De hecho, creo firmemente que el vial de adrenalina tiene errores actualmente y se ha revertido a la reducción de velocidad de giro original, que era mucho mayor. No hay absolutamente ninguna manera de que Blight pueda cambiar ese periodo, o sea, ese giro, ¿no? Sin problemas. Para que veáis cómo están siendo los cheaters, aquí tenemos otro cheater, ¿vale? Este le vimos ayer, para que veáis el golpe que ni siquiera le pega al hacha, ¿vale? O sea, el hacha ha pasado por su cuerpo y ni siquiera le ha golpeado. Esto es porque el cheat también tiene la posibilidad de reducir tu hitbox tanto que no es ni siquiera detectable por el puto hacha, ¿eh? Y aquí tenéis otro ejemplo de cheat, que esto no entiendo, tío, qué está pasando con el juego, de el nuevo teletransporte, ¿vale? O sea, antiguamente los cheaters utilizaban el lag switch, que era la alteración del ping, ¿vale? Para que el servidor, digamos, que se quedase como congelado y luego volvieses otra vez hacia donde estabas o donde te habías empezado a poner el ping al tope, ¿no? Bueno, pues ahora esta es la nueva versión de teletransporte. Ahora ya es instantáneo. O sea, tú selecciona dónde cojones quieres teletransportarte, en donde dejas como, digamos, la cáscara, un estilo espíritu, y donde sigues con tu personaje. Y entonces, pues te vuelves hacia atrás y ya está, ¿ves? Es una barbaridad, tío, que 8 años que tiene DVD y estemos con este tipo de gilipolleces con los cheats, pero que no tiene ningún sentido, ¿vale? O sea, cada vez es más complicado saber si es cheater o no es cheater. Por otra parte, aquí podemos ver un poco lo que viene siendo la evolución de las perks, porque quería hablar un poquito de ello, ya que es un hilo bastante importante, porque también vamos a ver qué perks van a ser nerfeadas de cara a los survivors. Obviamente, oportunidades, es la primera que va a caer. Esto, aquí podemos ver un poco lo que fue de abril a agosto. De aquí tenemos de diciembre a enero, para que veáis cómo ha evolucionado. Oportunidades de un 29% a un 32%, adrenalina de un 22% a un 23%, resiliencia, si no me confundo, se quedó por ahí, sí, y aumentó un montón agilidad, ¿vale? Que estaba en un 17% y pasó a un 21%. Y veréis cómo poco a poco van a ir cayendo una tras otra. Habrá como un amplio espectro, ¿no? De perks de agotamiento para irte poniendo, pero obviamente serán ese apoyo y no esa extremada ventaja que te otorgan a día de hoy. Por eso la gente siempre lleva una de agilidad, que es la más fuerte entre todas, o digamos la que está... Es más sencilla de utilizar y te da más ventaja, ¿no? Yo todavía sigo esperando que oculten el prestigio en el lobby. A ver, estaría mejor. ¡Hostias! ¡Vaya mapazo me ha tocado! Me va a tocar partir pales como un campeón, chaval. Homero, ¿no? Joder, se ha meao encima al Myers, tú. Y no tola está húmeda por dentro. Hola, soy yo. Hola. ¡Uy! Me he quedado a... Ah, pero coño, que tengo que subir al 2, soy gilipollas, tronco. ¡Chinga tu puta madre! Se ha quedado ahí como en plan, hostia, que me mata. ¡Dame, dame, 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 dame. Bueno, estamos calentitos, ¿eh, chavales? Al siguiente se lleva un susto. Vale, voy a hacerlo así. Voy a hacerlo así. No quiero que se piensen que tengo el trozo. ¡Uy, Nancy! Me va a dar mucho por culo más tarde la primera. ¡Pero me vas a ver a puta gloria! Hombre, te va a curar ahí, pero bueno, falta de respeto. Es esta, ¿eh? Tengo para matar a uno con mis manos otra vez, ¿eh? Por eso no estoy usando la carga de jugar con la comida. Hola. Hola, ¿quieres un poquito de tratamiento anal? ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quién hizo el hit, tío? No lo hizo el de que pillarle del pescueto. No pasa nada. Este está aquí, de Sisi. Not today. ¡Oh! Este está... ¡Jajaja! Not today. Not today. Le tengo que dar el otro lado, en verdad, bro. Ah, corre. Hostia, esto con bloodlust sabe a gloria, tronco. Ya no puedo matar a más con mis manos. Eso es una pena. ¡Oh! ¡Hostia! Me he comido todo el bordillo, ¿eh? Bueno, este también. ¡Dah! No reparan los guarros, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! A toquecito, a toquecito, ¿eh? El toquecito. Eso es lo importante, el toquecito. Hijo de puta. Muy buena, tú. Pelo de alcachofa. No me arriesgo mucho con los pales, tío, porque siento como que me pegan desde más lejos. No sé por qué. ¡Hostias! La has leao, ¿eh? La has leao, cabrón. La has leao, Putin. Mira, los dos de Stranger Things, ¿eh? Para su casa, venga. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Tin, tin, 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 tin! Te caíste. ¡Guau, qué buena, tío! La has leao. ¿Saltas? Hija de perro Hoy por ti, mañana por mí El Ace está en una taquilla metido A lo mejor no, si le echa huevos Le dejo escapar De momento ya se ha ganado La posibilidad de escapar, me gusta Si no la caga, le doy el escape Lo que pasa es que Tendría ¿Cómo? ¿Me viene la otra a poner un tótem en la puta cara? ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué puñetera falta de respeto es esta Hacia mi persona y mi personaje? ¡Hostias! Susto Esta viene de una que va a tirarme Segunda ronda Si le echa más huevos Me conquista Esto va hacia acá ¿Pero qué haces metido en una taquilla? Pedazo de alcornoque ¿Qué te piensas? ¿Que soy gilipollas? ¿Me vienes a infravalorar? ¿Dices que soy tonto o algo? ¿Eh? ¡Tu puta madre! Mira esta Como caca en el suelo ahí Y arranca perdida ¡Ah! ¡Ah!